¡Muy buenas compañeros y compañeras de los videojuegos! Bienvenidos al canal de Ray Camaleón y bienvenidos a un quinto capítulo de Aviso a Navegantes. Sí señores, esta sección que creé para informaros de juegos que por cualquier motivo están gratuitos en un tiempo determinado y bueno, en esta ocasión tenemos un juego muy interesante, un juego que se dice que puede estar ahora mismo gratis por un error porque no se ha publicitado que hayan sacado esta versión gratuita, pero bueno, vamos a aprovecharla. Y se trata de Little Nightmares. Como estáis viendo, es un juego rompecabezas desarrollado por Tyser Studios y publicado por Bandai Namco. Se encuentra gratuito en la página de Bandai, más adelante os voy a explicar cómo hacer para obtenerlo y no se sabe si es por el lanzamiento de su segunda parte que va a salir a mediados de febrero, si no me equivoco, o como os he comentado antes, por un error, pero es algo bastante, bastante interesante. ¿Cómo se describe el juego? Pues el juego más o menos lo describen, bueno, dicen que es que te sumerges en la enigmática atmósfera de Little Nightmares y enfrentarás a los miedos de tu familia. Ayuda a Seish a escapar del lago Las Faust, un misterioso navío donde moran ánimas corrompidas en busca de su próxima comida. Explora la casita de muñecas más perturbadora que jamás hayas visto. Escapa de su prisión y diviértete en su patio de recreo. Saca al niño que llevas dentro y da rienda suelta a tu imaginación para encontrar una salida. Bueno, señores, de eso se trata. Este videojuego que la verdad tiene una puntuación positiva muy, muy, muy grande y como estáis viendo en el trailer tiene un pintón terrible. Yo no lo había jugado, aunque le tenía echado el ojo desde hace tiempo, pero ahora lo jugaré aprovechando esta ofertita y oye, quién sabe, si me gusta, pues quizás me haga con la segunda parte. Así que vamos a explicaros cómo conseguir este juego gratis. Pues nada, amiguetes, a continuación os voy a explicar cómo conseguir el juego totalmente gratis y con unos sencillos 3-4 pasos que no vamos a tardar nada en realizar y vamos a poder disfrutar de este juegazo en nuestra biblioteca de Steam para siempre. Lo primero, vamos a la página de Google, buscamos la página de Bandai Namco España que, bueno, estará por aquí. Nos metemos en su tienda oficial. Antes de nada, nos tendremos que registrar. Yo ya estoy registrado desde hace tiempo, entonces no ha hecho falta hacer ese paso, pero si no, nada. Registraros, lo de siempre, meter un correo, una contraseña y listo. Os mandarán un correo de configuración y dentro estamos. Dentro de la página de Bandai vamos a el Store y, bueno, aquí ya vemos que lo están publicitando, ¿no? Pero si no lo encontráis aquí, porque esto va pasando, lo tenemos aquí. Pulsamos y aquí vemos todas sus versiones. La versión, esta es la versión por exclusivo, pero es la versión normal, digamos, no tiene ningún DLC ni como esto de aquí, estas ediciones. O bueno, ya veis que están para Xbox, para PS4 y todo. Nosotros nos tenemos que fijar en esta, exclusiva y totalmente gratis. Pulsamos y nos dicen que tenemos que introducir nuestro correo electrónico. Nosotros introducimos el correo electrónico que queramos y al de un tiempo nos van a mandar un código a ese correo. ¿Qué vamos a hacer con ese correo? Pues a continuación lo vemos. Una vez nos han mandado el correo electrónico, nos van a mandar una clave para activar el juego en Steam. ¿Cómo activamos un juego mediante clave? Es muy sencillo. Abrimos nuestro Steam, vamos a productos, activar un producto en Steam, pasamos siguiente, aceptamos las condiciones y el acuerdo, y aquí pegaríamos la clave. Una vez plegada, le damos a siguiente, nos aparece el título de juego y finalizar. Y listo, ya tendríamos el juego en nuestra lista de Steam, en nuestra biblioteca, para siempre. En el momento que estoy grabando esto, yo acabo de solicitar también la clave, así que todavía no me la han mandado. Pensad que ha estado la página de Bandai caída todo el día por toda la gente que está intentando conseguir el juego gratis. Y tardarán un poquito, pero va confirmando la gente. Estoy leyendo en Twitch y en Twitter, que estoy en Twitch, también estoy viendo gente que está jugando al juego, que la ha conseguido de esta forma. Así que la forma, bueno, viene en la página oficial de Bandai, así que no es nada raro que funcione. Y a esperar toca a que nos manden nuestro correo con nuestra clave y a disfrutar del juego. Y bueno, ya que estamos, os voy a decir que creo, creo que tenemos la demo del Little... Mira, tenemos la demo, el juego sale en febrero, mira, el 11 de febrero, sabía yo. Y la demo la tenemos jugable en esta plataforma, o sea, podemos aprovechar también y probar la demo de la segunda parte del juego cuando terminemos con el primero. O sea, esto es una ganga, un juego gratis y una demo de la segunda parte. Más no puedo ofreceros. Hasta aquí aviso a navegantes. Espero que, como siempre digo, que os haya sido de utilidad. Gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla apoyando esto. Y nos vemos en la próxima ganga. Un saludito y hasta la próxima. Bye. 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 Bye.